¡Suscríbete al canal! 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 En los talleres que doy de Sanco, me doy cuenta que se está manejando un elemento de soltar el miedo. Que tiene que ver nuevamente cómo se relaciona el arte, cómo se relaciona el arte como una forma de ensayo de la vida o de la metáfora de quiénes somos. Entonces un poco ese lugar del riesgo tiene una primera fase. Que son cómo tú manejas la altura, el ritmo, el balance y cómo se relaciona ese espacio de exorcizar el balance o la falta de balance. Y funciona para mí como una especie de psicomagia, diría Jodorowsky. Donde yo ahí en el carnaval me voy, en la fiesta de San Sebastián, en la comparsa, yo me voy en un viaje. Donde yo ahí en el carnaval me voy. Donde yo ahí en el carnaval me voy.